¡Se maldita el culo de verano! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Fuerte el aplauso para mi Guevara! ¡Fuerte el aplauso para mi ídolo! ¡Fuerte el aplauso para Juan López! Ahora déjame decirlo a mí. ¿Quién está con el pato de Navide? ¡Ari! ¿Quién está con el pato de Navide? ¿Para qué? ¿Un agucheo o están conmigo? A ver. ¿Y quién está con? ¡Osvaldo! ¡Lapas! ¡Vamos con la pista, dale!